No, no, la responsabilidad es ustedes por nombrarla. Y además estoy pensando que con esa respuesta, que hace falta tener cara dura, el que tiene poca capacidad o aptitud para desarrollar una función pública es el propio señor Marlaska. Me parece impresionante que se dé esta respuesta, inaceptable. Sobre todo cuando se está presumiendo de ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática hay que demostrarla todos los días. Los grandes gestos ya sabemos, pueden ser más difíciles o menos de hacer, pero lo difícil es el día a día. Y desde luego la defensa a ultranza, sin ningún género de dudas, fue inaceptable, inaceptable. Y su gobierno ha dado una responsabilidad de confianza. Ahora me dirá usted que, bueno, que incluso van a traer la ley de secretos oficiales. Ahora, ahora, después de toda la legislatura, para que no se apruebe. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad, no están demostrando actitud. Lo que les pedimos es, claramente, levanten el velo, el secreto sobre el caso Zabalza y retiren las responsabilidades de confianza a esta persona. Ni los suyos, ni los suyos en Euskadi les entienden. Lo primero, no existe una resolución judicial concreta en la que se haya imputado formalmente al general Espejo y se la haya condenado. Y como bien sabe, en un Estado de Derecho sin resolución judicial, pues no puede haber condena. Y, señor Esteban, este país se ha luchado con contundencia para perseguir también la guerra sucia contra ETA. Y yo creo que esto es público y notorio. Así ha sido. Yo considero que no es de recibo, señor Esteban, pretender empañar el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni poner en cuestión el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora. Otros sí lo han hecho. Se han cumplido cinco años desde la disolución y la desaparición definitiva de ETA. Doce del fin de la actividad terrorista se derrotó a ETA. Y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la justicia. Es uno de los acontecimientos más anhelados y destacables de nuestra historia democrática. Y todos deberíamos estar orgullosos de que entre todos y todas lo conseguimos.